Buen provecho madrina Sigo llorando, sigo llorando Soy fumando, me quedo volando, acabo volando Por un desierto, por un desierto Buscando aliento, encontré locas, encontré locas Buscando dicha, buscando dicha, encontrándolo Y ahora mis gracias Arriba, Michoacán, vamos Feliz cumpleaños, mañana Yo nunca he tenido quien me sea fiado Soy una plumita, soy maravita Que lleva al aire, ay, cuanta amargura Siento al acordarme Cuanto yo era niño Hace el chuve, pa' avanzar Soy fumando, acabo volando Por un desierto, por un desierto Buscando aliento, encontré locas, encontré locas Buscando dicha, buscando dicha, encontrándolo ¿Te quedo, mi gente? Muchas gracias Buscando mi vida, me pregunto